¿Qué pasa ahora? Ahora, pues si miramos las estaciones comerciales, prácticamente es una la que queda con un horario que solamente se necesita que sea uno, pues, notámbulo, que es Caracol con nuestro querido Gabriel Muñoz López, que con su sapiencia y su paciencia ha logrado mantener en la cadena básica de Caracol el programa de los lunes a la madrugada, que pues sabemos que unos amigos de la misma cadena en la tarde, en la lucierna, que lo toman del pelo porque le dicen que todavía tengo programa, porque a esa hora, pues sí, pero bueno, ha sido un luchador de difundir a través de la emisora nuestra música colombiana de todas las regiones. Las que tienen programación cultural son las emisoras de universidad, estaciones universitarias. Entonces, la Javeriana tiene su espacio, la UN Radio tiene un espacio de música colombiana, la Radio de la Universidad Estrital tiene también el espacio donde difunde la música colombiana. Bueno, Javeriana, pues sabemos que tiene un espacio que ya tiene sus buenos años, ojalá se mantenga. La difusión hoy se hace a través de la grabación del disco. Ya programa en vivo de alguna emisora no existe y no puede existir por una cosa muy sencilla porque las emisoras no tienen el espacio para llegar uno con una orquesta o un conjunto a tocar en vivo. Entonces, esto se permite ya a lo que cada programador logre captar de un evento, llámese concurso, encuentro o evento cultural. Bueno, ¿qué otros espacios nos quedan todavía que puedan mantener viva la música en la práctica? El Festival Moro Núñez, que va para la 42ª emisión este año, en Ginebra Valle, que le rinde culto a la música de la zona luna colombiana. Está el Festival del Pasillo en Aguadas. Están unos festivales que le rinde culto a la canción colombiana. Está el de Príncipe de la Canción en Ibalé. Está el de Pereira, que es el Luis Carlos González. Está uno de Armenia, que es el de los, también de duetos. No recuerdo el nombre en este momento. Aquí le rinde, pero se le rinde a menade. A uno de los compositores, Moncada, hermano de Moncada. Lo recordé. Está en El Colono de Oro. Bueno, quedan algunos concursos o festivales que mantienen, por lo menos, espacio vivo para la difusión de la música. Hoy sí hay conjuntos. Hay muchos conjuntos, por fortuna, de gente joven, tocando bandola, triple guitarra, a nivel de cuarteto, trios, estudiantinas, ensambles de música, que eso hace unos 15 años no era tan común en la juventud. Pero a mí me alegra ver que, y la mujer, el sexo femenino en la música, en el pambuco, en el pasillo, en la guabina, en el topellino, no solo cantando, sino tocando. Hay buenas bandolistas, buenas tiplistas, grupos con un buen nivel, haciendo cosas nuevas y cosas, de pronto, también tradicionales. No tanto lo tradicional, pero propuestas nuevas, como lo llaman ellos, de bambuco, de pasillo, de guabina, y de la ejecución del triple. El triple es un instrumento que hoy tiene un pedestal muy grande, con unos tiplistas muy bien formados, muy hábiles, y no solamente tocando tipli, sino componiendo obras para tipli, para hacer tocadas en tipli originalmente. Con la guitarra, pues sabemos, nuestro padre de la guitarra clásica en Colombia, Gentil Montaña, pues dejó una semilla muy grande, sembrada en todos los guitarristas, y esa semilla, pues, ha dado frutos, y está, y hay muchos guitarristas jóvenes, con buen nivel, y muchos que han salido a hacer maestría, y han vuelto a formar gente joven en la interpretación de la guitarra, y dando la importancia a los colombianos, a la música nuestra. Bueno, con los otros instrumentos creo que no hay problema, hay pianistas, hay ya muchos pianistas que tocan música colombiana, y música de la zona andina, hay organistas, creo que el maestro Aranillano, no fue en vano su presencia en la música colombiana, hay jóvenes talentos que tocan órgano, y que tratan de emularlo, de seguirlo, y de mantener vivas a memoria. En compositores, pues hay un compositor muy famoso, como hay muchos, en Bogotá, un Germán Darío Pérez, que compone obras para piano, pensadas en la música de la zona andina, con un alto nivel de profundidad y conocimiento, y sin quitarle un milímetro a la identidad de la guabina, del pasillo, de la danza y del mambuco. Un gran ejecutante de piano y gran compositor, Germán Darío Pérez. Su grupo que tiene, que lo conocemos, es un grupo que ha hecho una gira muy exitosa por Europa, dos filas ha hecho con Nueva Colombia, que se llama Trio, es un trío de piano, tibre y con trabajo. Por ese estilo, hay más grupos también, que han seguido ese ejemplo, y el ejemplo del maestro Orión Rájel, con el turno colombiano, también se ha replicado en Bogotá. Bueno, he estado hablando solo de Bogotá, es aterrado lo que es el movimiento de Bucaramanga, con gente joven, en la UIS, en la Universidad de Usted, en el Departamento de Música, y en la UNAP, gente muy joven, componiendo, tocando con grupos muy profesionales de la música. En el caso de Medellín, también esa red de jóvenes, tocando Pasillo Bambuco, haciendo grupos, también es muy valiosa. En Cali, en Nariño, en el Cauca, Popayán, en Boyacá, hay un movimiento grande también. Yo digo que en este momento, el hecho de que la universidad pública y la universidad privada haya abierto espacios para el estudio de la música a nivel profesional, universitario, ha beneficiado en gran parte el hecho de mantener activa la música colombiana. eso es muy valioso, eso es digno de reconocer, y ya hoy la música no es algo que hace unos años no era bien visto, porque la gran pregunta de nuestros abuelos era si se podía vivir de la música, y que quien estudiaba música pues era la perdición en la familia. Hoy, yo diría que eso ya no es así, ya hay un reconocimiento, el hecho mismo de que el Ministerio de Educación y las universidades consideren programas de estudios musicales universitarios, eso ya es el reconocimiento a nuestra cultura musical colombiana. La historia también de la música en Colombia, como se empezó en Bogotá con un antiguo conservatorio o academia, pues yo diría que esa historia por fortuna se superó. Se sabe que en las épocas, cuando empezó el conservatorio con el maestro Guillermo Guillodín, no era bien visto tocar o escuchar en las hablas de ese conservatorio naciente, no era bien visto un bambu con pasillo, una guavina o algo nuestro. Eso, desgraciadamente, yo diría que le hizo como una mella a no permitir que mucho talento de la época estudiara en el conservatorio música, porque si iba a tocar música colombiana o popular, pues inmediatamente lo hacían a un lado, entonces seguramente mucho músico debió quedar por ahí frustrado de no poder estudiar técnicamente el piano o el violín o el canto o algo así. Eso se superó, por fortuna, hoy al revés. Esos espacios como el conservatorio y los conservatorios en Colombia, que ya se llaman programas de música de la Universidad del Valle, de la Universidad de Nariño, de la Universidad de Antioquia, de la Pedagógica en Bogotá, en Tunja también la Pedagógica, en la Universidad de Los Andes, la Javeriana, en todas las universidades, hoy tienen estudios formales de música universal, incluida la colombiana, lo digo así. Creo que ese es un panorama que yo llevo casi 40 años en esto de la docencia y tocando mi bandolita con los tríos o los diversos grupos, pues lo he visto y me alegra que hoy hay un momento. Bueno, me preocupaba que de pronto esto no fuera a tener espacio en las universidades. A contrario, hoy creo que es importante conocer nuestra música, investigarla y aportarla. Algo importante que hay que volver a inculcar es con lo de las emisoras, cadenas radiales comerciales. ¿Por qué no abren? ¿Por qué no hay un espacio de difusión, aunque sea una fajita al día, en alguna hora, que no les sobre, sino que les falte de difundir más bien la música colombiana? Hay que volver a mirar por qué estas grandes cadenas como RCN, Caracol, que son grandes cadenas, que fueron pioneras de la música en emisora y de la industria discográfica. La industria discográfica en Colombia nació por la radio, Sonoruz en Medellín, Fuentes en Marraquilla, luego Medellín, en Cartagena. Bueno, muchas industrias, la industria de la discografía se movió porque la radio era la que difundía y el público conocía y adquiría esa música. Hoy, quien hace música le toca hacerla de su cuenta, o sea, de su bolsillo y volver a ese productor discográfico. Yo pienso que esas cosas valen la pena mirarlas porque la tecnología en Colombia está, si no estuviera, al contrario, aquí hay ingenieros profesionales de grabación que han estudiado producción de sonido y grabación, ingeniería de sonido, que hoy lo hacen con todas las profesionales. Ese es como también el pedido que yo hago, y muy amables quienes me escuchen, y esto pues es como para ilustrar un poco a la nueva monitud que la música colombiana paga. Ser músico paga. Hay una eslogan hoy, ser pilo paga, que eso está muy bonito, muy bien, porque es la capacidad que le da el Estado colombiano a que todo niño y todo ser llegue a estudiar a una universidad. Yo pienso que ser músico colombiano paga. Yo pienso que es muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito.